Bueno, estamos entonces iniciando una nueva etapa en La Peña, yo lo grabo esto porque somos, a pesar de que hoy somos muchos, somos muchos más en el grupo, para los nuevos les digo que si quieren continuar, o sea, hoy pueden hacerlo sin ningún compromiso de seguir, pero si quieren seguir yo lo sumo al grupo de La Peña, que es esto, esto se llama La Peña Peña, en homenaje a Fernando Martín Peña, porque todas las peñas tienen, se llaman como una persona, digamos, que nos agrupa por alguna razón y por eso esto se llama La Peña Peña. Es una especie de curso eterno que empezó hace tres años y que se renueva permanentemente, cuando agotamos un tema, los mismos integrantes eligen un nuevo tema. Perdón, una pregunta, ¿quién es Fernando Martín Peña? Fernando Martín Peña es un conductor de televisión y un gran divulgador, sobre todo, del cine, que tenía durante casi 20 años un programa que se llama Filmoteca, en la televisión pública, y ha hecho mucho por rescatar el cine, y entonces por eso el nombre de Peña, y además por el juego de palabras, obviamente, ¿no? Pero en realidad no es solamente por el chiste, digamos, de que se llame de Peña Peña, sino que a todos, digamos, los que lo conocemos, nos interesa Peña. Y ahí vamos, ahí vamos sumándonos todos. Bueno, esto va a ser así, dos sesiones de Zoom de 40 minutos, ahí está entrando Ricardo, Oscar, de los cuales, como dije al principio, bueno, tenemos como 30 minutos netos en cada uno, en donde hablamos del contenido, en este caso en particular, en la primera parte voy a hablar yo más como si fuera una clase, y en la segunda conversamos un poquito más, normalmente hacemos eso, de una semana para otra doy una película para ver, para la semana que viene recién, porque esto va a ser, digamos, un pantallazo general lo que vamos a hacer hoy, y entonces la primera parte yo le pongo un contexto a esa película, y en la segunda normalmente la analizamos entre todos, es un poco la idea, doy también películas complementarias para el que quiera ver, para el que ya vio es, el que quiere ver otra, bueno, las películas son parte del curso y están disponibles así, de manera ilimitada, digamos, todas las películas relacionadas con lo que estoy hablando, yo voy a hablar de una en particular normalmente en cada clase, a partir de la próxima, digamos, y esa película va a estar asociada a otras que también el que tiene tiempo y ganas las puede ver, incluso después de la clase, o sea, por su propio gusto de verlo, ¿no? Yo voy a pasar links de esas películas, pero además, a partir de ahora, tenemos una nueva modalidad que es, son ocho encuentros por Zoom, para agotar este tema de la filmografía de Bean Benders, o sea, voy a hablar de todas las películas, pero voy a resaltar algunas, voy a destacar unas, ocho en particular, justamente una por clase, a partir de la que viene, y esas películas vamos a tener la posibilidad de verlas, o por el link que les mando, o de descarga, porque hay gente que prefiere no verla al link, prefiere descargarla para verla en una cosa más grande, o por lo que fuera, hay distintas opciones, o verla en vivo e indirecto, o sea, los martes voy a hacer acá mismo proyecciones de las mismas películas que analizamos los miércoles, para el que pueda y se pueda acercar, y la posibilidad de verlo en vivo, que es una nueva posibilidad que ya medio que estrenamos o probamos el martes pasado, no ayer, sino el martes anterior, con la última clase del tema anterior, que fue cine japonés. Sí, Alberto. ¿Dónde es para verla en vivo? ¿En qué lugar? Es en mi casa, que es Mendoza y Mitre, Mendoza 12-24. Después es obvio que pasó bien la dirección y todo, ¿no? Además de eso, independientemente de las proyecciones, que son totalmente optativas, porque uno la puede ver en su casa si quiere, pero por el gusto de encontrarnos, hacemos un encuentro por cada, o sea, este módulo, digamos, no este módulo, todo este curso de vendors va a tener por lo menos un encuentro presencial entre todos, no para ver una película, sino para encontrarnos y conocernos. O sea que la presencialidad está como garantizada, por lo menos en un encuentro, y después de manera optativa en los otros. Eso va a suceder a partir del martes que viene, ¿no? El martes que viene pasó la primera película, que va a ser Alicia en las ciudades, después explico por qué esa, y el miércoles nos encontramos todos, porque no van a venir todos, no todos son de acá, de Rosario, y después, sí, organizamos con más tiempo un encuentro, como la mayoría ya estuvo en el del cine japonés, que saben que es un encuentro con cultura, con comida, con música, con todo relacionado, un poco como lo que suelo hacer en el atlas, ¿no? La vuelta al cine en 80 mundos. O sea, no vemos una película ahí porque ya es suficiente con lo que vemos semana a semana, pero sí vamos a comer comida del lugar, en este caso alemana, y vamos a escuchar música y a ver videos relacionados con el tema, que en este caso es la filmografía de vendors. ¿Qué elegimos como una especie de continuidad, aunque parezca extraño, del tema anterior que era el cine japonés? Siempre, cuando terminamos un tema, vemos si vamos a seguir con algo que lo continúe, o con algo que lo rompa para cambiar totalmente de dirección, y en el caso de continuarlo, bueno, tenemos que definir con qué, ¿no? Eso va a pasar de acá a dos meses. O sea, nosotros hasta principios de diciembre van a ser dos meses en los que vamos a estar metidos con esto, ¿no? Voy a mutear a alguien porque se está escuchando, como mucho ruido. Ahí estamos. Bueno, eso en cuanto a la mecánica, si alguno tiene alguna consulta en particular, me la puede decir. El contenido va a ser toda la filmografía de vendors, incluyendo algunas cosas vinculadas a su cine, aunque no sea directamente dirigido por él, pero sobre todo las películas, es una filmografía grande, o sea, extensa, contando documentales y mediometrajes y videoclips, que hizo muchísimos, es bastante larga, pero hay unas, digamos, unas 10 películas esenciales, de las cuales vamos a ver 8, y voy a poner todas a disposición, o sea, todas las películas de vendors, prácticamente, digamos, todas las oficiales, o todos los largometrajes, por ejemplo, van a estar disponibles para ver, para el que quiera, aunque no tengan que ser vistos para la clase. Sí, Fernando, vos sabés que lo que hicimos con Caudimaki, con Kiarostami, fue bajar a todas, las tengo una carpeta, y bueno, después con Ana Rita, cuando teníamos un tiempo, terminamos de ver ese tropel de buenas películas y buen cine. Bueno, eso es más o menos la idea, para todos, ¿no? Para los que se suman ahora, les contamos que ya hicimos esto de vendors, aplicado a Baskierostami, a Aki Kaurismaki, a Jim Jarmusch, a Robert Bresson, a Andrei Tarkovsky, y no sé si me estoy olvidando de alguno, pero todos ellos, ¿eh? ¿Cómo? Víctor Erize. Víctor Erize, Víctor Erize lo hicimos este año también, por ejemplo. Bueno, todos ellos los fuimos abordando completos. No necesariamente, cuando salgamos de vendors, vamos a ir a otro director. Eso lo elegimos. Por ejemplo, el tema anterior no fue un director, sino una cinematografía en general, que fue la de Japón. En este caso, vamos a hablar de un director alemán, pero un poquitito, un poquitito vamos a hablar de qué es lo alemán, digamos, así. Medio por arriba, por supuesto, porque tampoco es un abordaje de toda la cultura alemana, pero tenemos que hablar de alemán, y sobre todo en este primer encuentro, que es el que le va a poner un poco de contexto al tema, ¿no? Siempre a mí me gusta tratar de hacer un poco de, no solo historia del cine, sino historia de la cultura, historia en general, en este caso de Alemania, para ver qué cosas de lo alemán, de alguna manera, con todo lo que eso implica, y sabemos que es de todos los países, uno que ha tenido una incidencia grande en la historia de la humanidad, qué pasa con eso, cómo se va colando o no en su propio cine, ¿no? Y en el cine del resto del mundo también, por supuesto, pero sobre todo vamos a ver cómo se va colando, de alguna manera, en el cine del propio Wim Benders, que es nuestro director elegido, que lo elegimos de alguna manera también, porque él se ha ocupado muchísimo de la cultura japonesa, entonces salir de Japón para ir a Alemania, la mejor manera de hacerlo era vía Wenders, digamos, porque Wenders tiene, que ahora lo vamos a comentar también, una película, tiene muchas películas de homenajes a directores que son como sus héroes, que también sirve para ver cuáles son sus principales influencias, y una de ellas es Tokyo Ga, que está dedicada a Osu, como estuvimos hablando de Yasuhiro Osu, el director japonés, y Wenders tiene una película sobre Osu, era como el link. Cuando hagamos una continuidad, yo voy a ofrecer para los que ya están en el curso, esa película Puente, que es lo que hice para esta semana, que no es una película que vamos a analizar como a fondo, pero que la podemos comentar, si quieren, en la segunda parte. Esa no valía la pena dársela a los que se suman por primera vez, porque vienen a ver qué onda, y si empezamos el análisis, digamos, más a fondo, a partir de la clase que viene. Esto está organizado, como suelo hacerlo yo, en tres módulos de tres clases cada una, incluyendo esta, por eso dije ocho más, además de esta, en donde vamos a ir viendo, por un lado, cronológicamente, toda la filmografía de Wenders, y por el otro, vamos a agrupar un poquito, sobre todo a partir de la clase que viene, por temas, Wenders y la música, Wenders y el arte, porque se ha dedicado mucho a retratar artistas que no tienen que ver ni con la música, ni con el cine, y Wenders y otros temas, así, hasta tratar de agotar todo, Wenders y los viajes, por ejemplo, o Wenders y el movimiento, si quieren, este que es un tema que es muy caro a Wenders, a todo su cine, no a alguno en particular, y un poco la filosofía también, sobre todo la filosofía alemana, aunque sea un pantallazo, de eso tenemos que ver, y la historia, y la historia del cine alemán también, entonces vamos a empezar por ahí, o sea, no sé si alguien quiere comentar algo, o hacer alguna pregunta, pero si no yo empiezo a hablar como de un contexto histórico del cine alemán, muy breve, digamos, como para agotarlo en esta primera parte, y para ya pasar un poco a la propia historia del propio Wenders, yo muchas veces comparto cosas acá, voy a ver, Silvia está intentando entrar, ahí me dice alguien, a Marcelo, que seguramente lo está viendo en el grupo, bueno, vamos a ver, ojalá se pueda sumar, bien, bueno, el cine alemán, vamos a empezar hablando del cine alemán, es el primero, de toda la historia del cine, que tiene un gran movimiento artístico, que direcciona de alguna manera, el cine que originalmente era un entretenimiento, sin mayores pretensiones, a un arte mayor, esto que se conoce como el séptimo arte, como un arte que suma todas las artes previas, pero eso no es algo que pensaban ni siquiera los Lumière, que ellos mismos auguraron que el cine no tenía futuro, los hermanos Lumière, digo, los hermanos franceses, que se les otorga para la historia el hecho de haber inventado el cine, en realidad lo terminaron de inventar, no, no lo terminaron, o sea, el cine venía de todo un proceso que le pusieron el moño, de alguna manera, los hermanos Lumière, inventando el proyector, inventando la función de cine, y bueno, popularizándolo, pero ni ellos mismos pensaban que era un arte mayor, ni que iba a tener la duración que ella tuvo, ¿no? Los primeros, se puede decir que, que empujaron el cine un poco más, más alto, fueron los alemanes, con lo que se conoció como el expresionismo alemán en los años 20, todavía dentro del cine mudo. Les aclaro a todos que si yo voy a, si nombro películas, o nombres, o directores, además de que en el grupo me pueden consultar lo que quieran, también hago un breve resumen con las películas mencionadas, y los temas mencionados, que comparto en el grupo después de la clase, ¿no? Digo para, porque hay muchos que les gusta anotar, y está perfecto, pero pueden no anotar, y tener, tener igual los nombres si quieren. Bueno, no sé qué conocen del expresionismo alemán, en realidad es una bolsa un poco grande, donde entran muchas películas y directores un poco distintos, casi todos los directores alemanes de los años 20 entran dentro de ese grupo, porque es más fácil para análisis, pero hay algunos que son más representativos y otros menos, las películas alemanas de los años 20 son muy importantes, pienso quizá la más famosa Metrópolis, Metrópolis de Fritz Lang, que puedo buscar un fotograma ahora para mostrarles, pero hay muchísimas más, No Feratu el Vampiro, El Gabinete del Doctor Caligari, y bueno, son películas muy icónicas para los cinéfilos de alguna manera, y esto se llamó el expresionismo alemán, porque el cine era tan nuevo que no tenía sus propios nombres para sus propios movimientos artísticos, entonces los primeros movimientos artísticos del cine, o las primeras olas, tenían nombres prestados de otras artes, sobre todo de la plástica, por eso el expresionismo y el impresionismo que fue francés, y el expresionismo alemán, que fue en la época muda, son como prolongaciones de alguna manera de lo que ya estaba en los cuadros, de alguna manera, la idea era un poco esa, en el marco de eso, ya llega ese primer gran momento del cine, que es, como digo, alemán, por supuesto, ya existía Hollywood, existía, no sé, Chaclin y Paster Keaton, y había un muy buen cine nórdico, en Suecia, en Dinamarca, ya en los años 20 estoy hablando, en Japón estaba un poco, como vimos, no queda mucho, se perdió muchísimo, como recuerden que el primer cine sonoro, el primer cine mudo, era un material inflamable, y con la guerra, y con el caos que tuvieron, no queda mucho registro del cine mudo japonés, encima el cine mudo se prolongó, ahí está entrando Silvia, así que, si hay que hablar de cine mudo importante, que todavía se recuerde, tenemos los mencionados, por supuesto, el incipiente Hollywood, el cine escandinavo, el cine alemán, sobre todo, el francés, y el soviético, que va a empezar un poquito después, pero, pero, va a tener gran, gran incidencia, también en los años 20, ¿y italianos? no hicieron nada, el italiano, estaba, Pastrone, que hizo, una película genial, pero sí, había, había cine italiano, no era, tan, este, no estaba tan a la vanguardia, o sea, había, el cine había en todos lados, incluyendo Argentina, o sea, este, no, no toda Latinoamérica, pero en Argentina, Brasil y México, sí, este, ya había mucho cine mudo, que se perdió casi todo, también, ¿no? Eso pasa en todos los, en todos los países, que el cine mudo, se considera que como, el 80% del cine mudo, existente, se perdió, pero sobre todo, es peor, ese, ese tema en Argentina, hola Silvia, te veo que, que pudiste entrar, bueno, como verás, somos, somos muchos hoy, estamos hablando recién, de el cine alemán, digamos, del cine alemán, en general, histórico, no sé si, algunos de ustedes, bueno, algunos sí, porque han hecho los cursos conmigo, pero, sobre todo de los nuevos, si han visto algo, o tienen alguna referencia, de lo que estoy hablando, del expresionismo alemán, de Noferatu, este, Metropolis, sobre todo, Metropolis, es muy fácil de haberla visto, aunque no hayan visto la película, pero tenerla como incorporada, voy a buscar ahora un fotograma, para que, vean de qué estoy hablando, lo tengo por acá, acá, esto es, una, una imagen, de Metropolis, este, el robot, este, que se ve acá, que es súper, de vanguardia, estamos hablando de 1927, cine mudo, está claramente homenajeado después, por Trippio, se trepeó en Star Wars, ¿no? Es prácticamente, un homenaje, a este robot, de Metropolis, ¿no? Y fue icónica, porque fue una película, que tenía, efectos especiales, ciencia ficción, y, y, reconstrucciones de ciudades, del futuro, yo la vi en la película, imposible, sí, Alberto, bueno, yo la vi en la película, me gustó mucho. hubo, hace unos 10 años, 10, 12 años, la pasaron, en la comedia, porque justamente, mira, me viene al pelo, justo que vos preguntabas, que, por Peña, Fernando Martín Peña, que es argentino, encontró una parte perdida, de esta película, le faltaban unos rollos, que se creían perdidos, para siempre, y Peña los encontró, este, y, se incorporaron a la restauración, y esa versión completa, se estrenó, bueno, en el 2012, en todo el mundo, y acá se dio, en Rosario, en el Teatro de la Comedia, con música en vivo, que estaba Fernando Kawasaki, con una banda, como eran de 17 músicos, increíble, esa función. Tengo la, tengo la idea, de haberla visto, de haberla visto en un videoclub, o sea, sí, sí, yo tenía videoclub, y la tenía, por ejemplo, así que, sí, era una película, digamos, de las películas viejas, o de las películas mudas, es quizá, la más, la más popular, la más fácil de encontrar, alguna vez en un videoclub, por ejemplo, no, no, no había mucho cine mudo, en los videoclubes, ¿no? Pero esta estaba medio, era como un súper clásico, eso y Chaplin, por decirte, ¿no? Bueno. ¿Qué habrá, la vamos a poder ver? Metropolis, no, no está previsto, si alguien la quiere ver, yo le paso el link, es fácil, pero, no es de las que tienen que ver, con Vender, ni nada, yo simplemente la estoy poniendo acá, como un parámetro, para decir, bueno, para ver dónde, dónde está parado Vender, primero está, en un país que estuvo a la vanguardia del cine, en los años 20, todo eso se destruyó, como el país mismo, sabemos, o sea, después, este, ya en los años 30, aún antes, bueno, con todo el ascenso del nazismo, no, o sea, la guerra es en el 39, pero, Hitler empieza antes, ¿no? En el 33, entonces, todos estos directores se empiezan a escapar, si pueden, de Alemania, y son, de alguna manera, los que hacen grandes, grande a Hollywood, ¿no? O sea, le dan un nivel a ese Hollywood de fines de los años 20, que justo estaba, o sea, a punto caramelo, porque después de eso vino el Sonoro, y cuando vino el Sonoro, vino la explosión, y, porque hasta ese momento el cine no era un gran negocio, pero con el cine sonoro ya empezó a ser un gran negocio, y justo estaban, todos los, los grandes directores, de Alemania sobre todo, pero de Austria, y de otros países, que tenían que escapar de la, de la evidente, inminente guerra, que hicieron muy grande, o sea, sirvieron muchísimo a que, a, a, a que estuviera en la cresta de la ola, o en la vanguardia del cine, por tanto tiempo, el cine de Hollywood, ¿no? en la época dorada, sin duda, ¿no? hasta los años, 40, y después, de la guerra, lo que sucede, es, que, el cine, digamos, en un mundo que viene, renaciendo después de la guerra, empieza a tener una competencia, fuerte, con la televisión, en el caso de Hollywood, ya que hable de Hollywood, lo que hacen es redoblar la apuesta, y hacer películas, mucho más espectaculares, tipo Ben-Hur, empieza a haber un auge de películas, largas, gigantes, espectaculares, enormes, vistosas, que están pensadas como para, para competir con, con la televisión, y es como, esos años 50, son como el, el último momento de, del cine, de la era dorada, de los estudios, ¿no? en lo que hacen los estudios, para tratar de competir con la televisión, pero eso lo podían hacer, en Hollywood, que tenían espaldas, y bueno, en otras industrias fuertes, de otros países, ¿no? Pero sobre todo en Hollywood, no sucedió en Alemania, ¿no? Por supuesto, porque, tenemos, un cine que está, a la vanguardia total, en los años 20, después, viene, los años 30, que viene un cine nazi, básicamente, el D.N. Riefenstein, el triunfo de la voluntad, y todas esas películas, este, están hechas, con, con recursos, y bien hechas, en el sentido de, de factura, ¿no? Obviamente no en el sentido moral, y después viene la devastación absoluta, de la guerra, o sea, el país queda totalmente arrasado, con lo cual, es mucho más difícil, esa, ese regreso, digamos, de los años 50, tarda mucho más, en Alemania, ¿no? Entonces, fin de los 50, y principio de los 60, empiezan las nuevas olas, en todo el mundo, la Nuelbach, que es la más famosa, este, pero, tenemos una nueva ola, como hemos visto, en Japón, hay una nueva ola, en todos los países de Europa del Este, en particular, en Polonia, y República Checa, hay una nueva ola, la generación de 60, en Argentina, también, que también la hemos visto, en algún momento, y, la nueva ola alemana, llega un poco más tarde, hecha por, hijos, de, de la posguerra, ya, no de la guerra, ¿no? Este, por todos los directores, que nacen justo, inmediatamente después de la guerra, o sea, en la Alemania esa, no llegaron a conocer, la Alemania de la guerra, o de la preguerra, que era la Alemania, de alguna manera, idealizada, o que parecía que se iba a llevar, el mundo por delante, ¿no? Entonces, tiene una visión, bastante, distinta, de, este, lo que sería, este, justamente, el ideal alemán, el triunfo de la voluntad, digamos, que no, que no está mal en sí mismo, el problema es usarlo para, para hacerse nazi, ¿no? digo, este, pero todos esos ideales, de, de la alemanidad, son puestos, en, digamos, en, en juicio, en tela de juicio, por esta nueva generación, de, de directores alemanes, que arranca, en los años, a fines de los 60, y que va, a irrumpir mucho, en el cine, y va a ser importante, en la década del 70, o sea, como un poco después, que todas las nuevas zonas, ¿no? y que se llamó, Nuevo Cine Alemán, eh, y, y son un grupo de directores jóvenes, sin recursos, con muchas ideas, y con muchas ganas, como, como suele suceder, eh, eso vale, casi para todas las nuevas zonas, eh, que firman un manifiesto, ¿no? muy, muy de onda, para los, para los 60, que eran 26, de los cuales, unos 15 realmente, después hicieron, una carrera, y de esos 15, 5, fueron bastante, importantes, y de esos 5, 3, fueron, eh, muy importantes, para, para la historia del cine, y entre esos 3, uno fue, Bing Benders, digo, para, para que se entienda, cuál es el, el caminito, al que quería llegar, digamos, viene con, con todo eso, ¿no? eh, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, adelante, yo ahora voy a compartir, un videito nomás, en donde Benders, se presenta, a sí mismo, antes de que pasemos a la segunda parte, voy a buscarlo ahora, es un, es cortito, eh, y se ve el, hablando, ahí lo busco, para que sepamos quién es, bueno, eh, este es un comentario que hace, ahora, ahora lo busco, porque tengo dos videos, eh, es muy cortito esto, voy a, voy a compartir otra cosa primero, para que vean quiénes son, porque tengo imágenes, aquí, un saludo, ¿quiénes son estos tres señales? pues yo dije que, eh, había cinco importantes, y tres, este, tres de ellos, en particular, estoy viendo, ahí está, eh, y son estos tres, que justo están en la misma foto, por eso me gustó la foto, ¿no? son, Bim Benders, Berner Herzog, que está en el medio, y, Fassbinder, que está, eh, acá, a mi izquierda, por lo menos, eh, estos tres, personas, personajes también, muy particulares, de la historia del cine, y del cine alemán, eh, hicieron mucho, por supuesto, por el cine, y las tres, de maneras muy distintas, los tres cuestionadores, el más prolífico, fue Fassbinder, que fue el que murió antes, también, el más salvaje, probablemente fue Herzog, del cual voy a hablar un poquito más, si quieren, pero, pero por ahí cuando volvamos, y, eh, quizás el más, este, sereno, o el más reflexivo, fue, eh, fue Benders, ¿no? pero acá me gustaba encontrar a los tres juntos, eh, esto es parte de un documental, que también se los voy a pasar, que se llama Habitación 666, en donde, eh, los tres piensan, cuál, cuál puede ser el futuro del cine. ¿Cuál es cuál? perdón, el de la izquierda, eh, que está leyendo, es Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder, después, el del medio, de bigotes, es Werner Herzog, que hizo Fischarraldo, Aguirre, La ira de Dios, por ejemplo, grandes películas, eh, Aguirre, de la década del 70, Fischarraldo ya del 82, y el de pantalones rojos, es, eh, Benders, justamente. ¿De qué año es esto, Fer? Esto es del 82, la foto es del 82. Eh, ahora voy a poner un pedacito muy cortito, de un video de, del propio, del propio Benders, mucho más acá en el tiempo, reflexionando sobre la nueva ola, alemana. Pero, a ver, estoy teniendo problemas con el sonido, a ver, eh, ahí está, el día del mes, si no se escucha, eh, me avisan y lo vuelvo a pasar. Ahí va. Y se escucha. Solo. Era, era cortito, como les dije. Eh, ¿De qué hablaba? Esto es un pedacito de, eh, Story of Film, Anodice, eh, Anodice, la, la serie famosa, ya famosa, digo, porque muchos hicieron mi curso, mi primer curso, que era 24 fotogramas, de historia del cine, en donde la usé muchísimo. Eh, ahí tuve un capítulo dedicado al nuevo cine alemán, y de ese capítulo saqué este pedacito nomás, en donde él, trata de decir en una sola frase, que, que representó, y ahí pone, medio en un pedestal, justamente a Fassbinder, como el gran representante, de esa nueva ola. Después cada uno, se va a abrir, digamos, ya no como, como grupo, sino, como, como individuos, este, hacer su, un cine más, más radical y más propio, si quiere. Eh, pero, bueno, me parecía que era importante, empezar antes de hablar de toda la obra de él, que es extensa, ver, eh, que, que pasaba con él, ¿no? Y tengo otro videito, pero que sí, que dura como tres minutos, y ya me va a quedar, muy corto para, para pasarlo, en donde él se presenta a sí mismo, y cuenta cómo era su infancia y todo, y, con eso vamos a, a volver. No vamos a, a volver directamente con eso, sino que, voy a poner como siempre, eh, un tema musical, tipo break, que lo hago siempre, o sea, cuando, ahora en dos minutos, en, en un poco más de dos minutos, cortamos, volvemos exactamente, entramos de la misma manera que entraron, antes, con el mismo link, eh, yo pongo música para que, eh, tengan tiempo para entrar, o si quieren ir al baño, o lo que fuera, hacer un corte de cinco minutos, bueno, pueden, eh, los que quieren, escuchan música, la música está totalmente relacionada, va a ser The Kinks, que es como la banda favorita, de, The Herzog, The Herzog, de, The Benders, y, eh, un tema que usó, su primera película, y se la dedica a Los Kinks, por ejemplo, su primera película de estudiante, y, es un tema que usó, en Perfect Days, eh, eh, así que vamos a, con eso, y, eh, cuando termine eso, y ya estemos todos, pongo el videíto, en donde, el propio Benders, se presenta, a sí mismo, si quieren alguna, consulta, aprovechemos ahora, que todavía queda un minuto, eh, adelante, eh, Yo consulta, no, quiere ver, tenemos margen, como para que pongas otra vez, el videíto chiquitito, recién que hablaba de Fastbinder, porque, me perdí, no lo pude escuchar bien. Sí, eh, bueno, para, lo pongo, tengo que buscar, y queda un minuto, no, no importa, no importa, no importa, un poquito más de un minuto, sí, se va a cortar. Después veo el video grabado, sí, sí, este, él dice, sí, sí, que, lo puedo decir igual, este, segundo que, lo busco ahora, pero, lo que dice es que, después de la guerra, los alemanes no, no habían vuelto a verse, como en un espejo, no habían vuelto a verse a sí mismos, y esta generación lo que hizo fue, confrontar a Alemania consigo misma, digamos, sobre todo Fastbinder, eso es lo que dice. Bueno, ahí sí se va a cortar, así que cortamos, y retomamos, si quieren ya mismo, o los que quieran tomar un pequeño corte, pongo ese tema musical para, para darles un poco de margen, ahí volvemos, eh.